Música de calidad, maldito informado, el punto de la hora, en la madrugada, y además también informaron que derribó varios edificios, el epicentro del terremoto de Magnitud 6.3, que escurría justo antes en el suelo de esta madrugada, siempre tiempo local, estuvo localizado a 19 millas al noroeste de la capital tirana. Los legisladores hermócratas están muy cerca de poder alcanzar un acuerdo comercial sustancialmente mejorado con México y Canadá, pero necesitan que el representante comercial estadounidense Robert Leiser ponga por escrito los avances logrados en las negociaciones para darles una última revisión. El mal tiempo afectará a millones en Estados Unidos, donde se pronostican nevadas y lluvias en el oeste del país, precipitaciones en la costa este y más nevadas en los apalaches. Cientos de vuelos ya han sido cancelados debido al mal tiempo, lo cual se extenderá hasta el Día de Acción de Gracias, donde se esperan malas condiciones para el transporte terrestre y también el transporte aéreo. ¡Veinticuatro horas en un minuto! ¡Otra la noticia! ¡Gilis García! ¡Al aire con el terrible! ¡Masa! ¡La estación que nunca se cae en calidad! ¡Gilis Pecab kleinen! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!